A ver, vamos a tratar de definir esto como lo que es en realidad. Hay dos grandes compañías que se están hoy disputando el mercado. Son dos empresas que son líderes. Claro, por un lado tenemos a Apple con un crecimiento descomunal y que ha definido un segmento socioeconómico y un segmento de productos muy concretos. Con un ecosistema y una línea muy pero muy definida con productos que van desde relojes hasta tabletas, pasando por computadoras y exclusivamente ese tipo de elementos. Sin embargo, su gran competencia a nivel mundial que se trata de compartir el share de productos en todos los productos que se superponen, por lo tanto, es claramente Samsung y presenta múltiples eventos a lo largo del año llamados Unpack. Acaban de lanzar el Unpack que muestra algunas cosas pero define algunas líneas en esta batalla que se da entre Samsung y Apple como dos puntos totalmente diferentes de la misma situación. ¿Por qué? Porque a veces gana uno, a veces gana el otro y en este subir y bajar de opciones o de alternativas que presentan los usuarios terminamos beneficiándonos. Pero quise hacer este video porque considero que muchos canales se han olvidado de analizar algunas cuestiones que me parecieron realmente importantes de un nuevo escalón en esta batalla pero un escalón que probablemente lo cambie todo y prepárate porque lo que se va a venir luego va a ser muy fuerte. Así que comencemos este análisis de la guerra que desató este último Unpack de Samsung. Creo que todos los que conocen mi canal saben que a mí me gusta dar contexto a los videos. Me gusta analizar desde múltiples puntos de vista porque no todo tiene una visión lineal. Hace muy pocos días nos enterábamos que Meta, es decir Facebook, estaba en una situación muy complicada por las políticas de privacidad. Por este bloqueo en el app tracking que hace varios meses, casi dos años, pero con un año de implementación desde la actualización de la versión intermedia de iOS 14, podés solicitar que no te rastreen. En un comercial que hizo Apple hace casi dos años, muy atractivo, donde veíamos toda esta gran cantidad de personas que iban recabando información del usuario siguiéndolo de manera obsesiva en la que no podías escaparte y todos te rastreaban. Ayer Samsung presentó la misma situación con las mismas palabras y un comercial que me encanta, me encanta la protagonista, me parece que es muy bueno, pero con la misma línea conceptual porque evidentemente hablamos de lo mismo. con algunas sutilezas en las que muestran estos time warp, estos pasajes entre dimensiones utilizando la iconografía de lo que permitís, lo que no permitís y lo que solicitas no rastrear. Por lo tanto, creo, para darte contexto, que el primer desafortunado adversario que acaba de sufrir de una manera, te diría casi terminal, es el mismo meta. Porque, a ver, todo lo que perdió por iOS lo tenía en Android y dentro de Android, una de las marcas, si no es la marca más vendida a todo el planeta, es Samsung. Y este cambio en las políticas de privacidad y esta transparencia, igual que iOS, bueno, va a terminar de matar y asesinar al tío Zuccaritas que no voy a decir que me pone triste ni feliz, un poquito feliz, o sea, me parece que tener políticas de privacidad y que los usuarios se dan cargo de esas políticas me parece absolutamente correcto y muy bueno. Pasemos al segundo tema y voy a tratar de no reírme de algunas cuestiones. Primero que nada, sí, presentaron actualizaciones de los últimos series S22, todo lo que presentaron, en fin, lo importante es el Ultra. Cinco cámaras, un microprocesador, a diferencia de Apple que todavía está en 5 nanómetros. En producción presentaron un procesador de 4 nanómetros, muy interesante, con un producto atractivo, orientado a algunos segmentos específicos, fundamentalmente en foto y video, con sensores más grandes y mejores que Apple, con mejor relación y con un stylus. Apretás el botoncito abajo, sale el lápiz y podés interactuar dinámicamente utilizando la misma unidad que se encuentra en el teléfono, en el móvil. Así que, a mí me pareció muy creativo, me pareció muy bueno y me pareció que va a elevar el nivel del mercado porque este Ultra aporta realmente algunas diferencias que me parecieron muy buenas. en paralelo Apple adelantó y sacó la beta 15.4 agregando tap to pay, la posibilidad de que vos puedas pagar entre iPhones utilizándolo como si fuera un centro de cobros contactless, pero directamente en tu unidad. Evidentemente, el Near Field Communication, el NFC que tienen los Samsung, también podría recurrir a esto y como te dije, el balance entre ambas unidades va a llegar. No hay duda, va a llegar. Pero en este momento, lo que está en decadencia en la cuestión de Samsung, en el cual todos los usuarios de Apple nos burlamos de Samsung y Samsung tiene beneficios contra Apple. O sea, cosas que son muy superadoras como todo lo que te acabo de decir. Una cámara con un sensor más grande, mejor zoom, mejor calidad o valores totalmente distintos en muchos segmentos. O sea, presentaron algo disruptivo pero agregaron, a ver, no es suficiente pero ya es mejor, es un 400% mejor. Ahora tienen un programa de mantenimiento de versiones completas de sistema operativo de 4 actualizaciones. Esto quiere decir que apenas con la única que tenían hace un año ha mejorado un 400%. Está 300% por debajo de Apple que en la actualidad iOS 15 corre en unidades de hace 7 años y eso es muy bueno porque si te compras un teléfono tenés derecho de tener la última versión de sistema operativo de hace 7 años y todos los parches de seguridad de unidades superiores a 7 años. Samsung se acercó a 4 años lo cual es muy positivo, es un cambio realmente que no esperaba en la marca así que yo se lo valoro y me doy cuenta como esa batalla queda clara en cada punto. Pero vamos a pasar al punto que me parece relevante y al punto que desata un nuevo estallido en esta guerra. Vamos a comenzar hablando de la Tab Ultra la tablet que presentan primero que nada tiene notch. ¿Te acordás cuando te burlabas con estas fotos sobre los iPhone que tenían notch? Acabas de sacar una tablet ahora en 2022 después de haberte burlado de Apple con un notch y todos nos burlábamos del notch que tenían las MacBook Pro que había presentado Apple en 2021 y ahora en 2022 Samsung con su mejor tablet mejor de toda su historia tiene notch. así que lo del notch lo vamos a dejar de lado porque evidentemente no se puede resolver quedan algunas cuestiones. Apple tiene el Center Stage para encuadrar Samsung acaba de presentar la misma funcionalidad algo claramente esperable Apple tiene muchas de las funciones y en un momento presentaron y durante el evento de una manera muy enfática presentaron la única herramienta distintiva que tenía Apple el mejor software de edición móvil para iOS y para iPadOS es LumaFusion en todos los eventos en los eventos desarrolladores en todos los videos de difusión de sus productos decían nosotros a diferencia de Android tenemos el mejor editor que es LumaFusion el más profesional para móviles y acaba de presentarlo exactamente igual Samsung quiere decir que deja de ser exclusivo de iOS ahora está disponible en Android no hay ninguna limitación para que no lo puedan tener otras marcas probablemente un acuerdo de los próximos 3 años es exclusivo de Samsung y de Apple pero ese diferencial ah querés irte de viaje querés editar te vas a tener que comprar un iPad porque el mejor software de edición puede ser un poquito el iMovie pero seguramente el LumaFusion sin embargo Samsung acaba de pegarle un golpe terrible cerrar un acuerdo con LumaFusion para poderlo tener disponible esto es un cambio total por lo tanto me parece que la guerra en 2022 va a ser muy fuerte porque si yo fuera Apple teniendo iPads tan poderosas y con procesadores M1 o probablemente este año con M2 iría por las apps profesionales ¿sabes qué? ponelo LumaFusion no pasa nada yo te pongo Final Cut Pro en el iPad ¿ah? y ahora ¿qué hacemos? recordá que acaban de presentar y tengo un video en la manzana mordida increíble acaban de presentar Universal Control que es la mejor experiencia que ha visto entre unidades móviles y unidades y sistemas operativos tradicionales como Mac OS con Tripad OS entre Mac OS y Mac OS nunca he visto algo tan bueno y tan transparente como Universal Control cuando hacía esta demo Craig Federici no pensé que iba a ser tan increíble así que ahora Apple ha definido un nuevo parámetro donde la tablet cobra un nuevo un nuevo estadio total es increíble yo manejo desde mi iPad mi Mac y mi MacBook a la vez así que te digo que buen momento el 2022 y espero que lo sigas en donde en Idear Vlog porque ya sabes si este episodio te gustó dale like si no te gustó dale like así enojadito en signo enfático de protesta suscríbete activa esa campanita y decile a todos tus amigos que se suscriban porque el tío Fabián hace todos los videos que puede todo el tiempo que puede si es que tiene tiempo para hacer los videos que puede nos vemos en más videos y 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 Gracias por ver el video.